Bueno muchachos, con las palmas vamos todos a marcar los compases de esta melodía Pues Guayana Calixto Tonight bailaremos de noche y de día Con las palmas vamos a marcar los compases de esta melodía Pues Guayana Calixto Tonight bailaremos de noche y de día Con las palmas vamos a marcar los compases de esta melodía Pues Guayana Calixto Tonight bailaremos de noche y de día Vamos todos a bailar muchachos, vamos todos a bailar mi ritmo Vamos todos a bailar calixto, pues Guayana Calixto Tonight Vamos todos a bailar muchachos, vamos todos a bailar mi ritmo Vamos todos a bailar calixto, pues Guayana Calixto Tonight Yo lo bailo así Con las palas vamos a marcar los compás de esta melodía Pues Guayana, Cali, Xotunay, bailaremos de noche y de día Con las palas vamos a marcar los compás de esta melodía Pues Guayana, Cali, Xotunay, bailaremos de noche y de día Vamos todos a bailar muchachos, vamos todos a bailar mis hijos Vamos todos a bailar Cali, Xotunay, bailaremos de noche y de día ¡Gracias! 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 Con las palas vamos a marcar los compás de esta melodía Pues Guayana, Cali, Xotunay, bailaremos de noche y de día Con las palas vamos a marcar los compás de esta melodía Pues Guayana, Cali, Xotunay, bailaremos de noche y de día ¡Gracias! 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 No lo hago así, no lo hago así, no lo bailo así.